... Buenas tardes, las imágenes que vemos a continuación corresponden porque en las últimas horas se ha realizado el levantamiento de un cuerpo sin vida en la zona de la urbanización Jardines del Norte. Según las primeras informaciones, se trataría de un hombre que aparentemente era taxista, pero lo sospechoso es que no le habrían robado nada. La policía se encuentra ya investigando acerca de este hecho. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Noticieros al Día. Le presentamos los titulares. El Ministerio de Salud sancionará a los médicos que acatan el paro de 48 horas y suspendieron los servicios de consulta externa. Por su parte, los galenos analizan ampliar la medida a 72 horas. Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno tomaron el campus universitario exigiendo que realicen los trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. La Cámara Departamental de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo se declaran en emergencia y piden un incremento en su comisión de un boliviano en el precio del combustible. Aseguran que la negociación es con la empresa estatal YPFB y que la subida no llegará al consumidor. Un sector de gremiales del mercado La Ramada realizó una marcha en contra del traslado a otro lugar, tal como lo ha dispuesto la alcaldía para tres centros de abasto. La policía realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino en la zona de la urbanización Jardines del Norte. Se presume que se trataría de un taxista. De acuerdo a las primeras pesquisas, no le robaron nada y presumen que sería un ajuste de cuentas. La asociación de radiotaxis se sumaron a la demanda que plantearon los vendedores de taxímetros contra el alcalde Percy Fernández. Piden la devolución del dinero invertido y que se amplíe la investigación a los concejales. En instantes, el delincuente más buscado por la policía en estos últimos días que fue abatido a tiros en el municipio de Guarnes, ya habría tenido enfrentamientos con la policía en ocasiones anteriores. Marco Antonio Gutiérrez, la última vez que fue enviado a la cárcel, se lo sentenció a 15 años de prisión y cuando ya cumplía tres, fugó de un hospital burlando su seguridad. En instantes, el al día. Y a continuación ampliamos la información con la que iniciamos hace un momento el noticiero porque la policía realizó el levantamiento de un cuerpo sin vida de un terreno en un lote baldío. Vecinos de la urbanización Jardines del Norte alertaron a la policía sobre la presencia de un cuerpo sin vida abandonado en cercanías de un lote baldío. A vistas preliminares se pudo observar que el oxiso presentaba una herida cortante en el cuello. En horas de la madrugada se ha hecho un levantamiento de cadáver de una persona de sexo masculino quien aparentemente habría fallecido a consecuencia de un shock polémico, a consecuencia de una herida cortante a la altura del cuello. Estamos en proceso de investigación, estamos manejando varias hipótesis, todavía no tenemos la certeza de que sea un robo o que se trate de algún otro tipo. Se presume que la víctima era de profesión taxista, puesto que en sus pertenencias se encontró una tarjeta de radio móvil. Aparentemente no le robaron nada, no descartan que el móvil derecho sea por ajuste de cuentas. Se trata del señor Gary Roger Solís Montenegro, de 44 años de edad, natural de Santa Cruz. Aparentemente hay una versión de un testigo que manifiesta de que este señor lo habrían lanzado de un auto, lo habrían bajado de un auto y lo habrían colocado ahí en el piso. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde le practicarán la autopsia de ley. Y en otros temas le contamos ahora que estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal tomaron los módulos universitarios exigiendo limpieza y mantenimiento en los baños. Así lucen algunos de los baños de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Propiamente aquí en los módulos podemos observar que hay papeles por todos lados. Los alumnos cansados de esta situación decidieron cercar y tomar la universidad, pidiendo a las autoridades que hagan algo al respecto. La toma es indefinida. Como usted sabrá, digamos, los hechos que se suscitan en la universidad son realmente muy monótonos. Claro, es una pena. No solamente es esta carrera que está pidiendo eso. También contaduría está igual. Sin baño, sin nada. Se dan cuenta, el pedido no es por loco. Es por algo justo, algo que deberíamos tener todos. No solamente exige la limpieza de los baños, sino también la dotación de equipos para algunos módulos. Las condiciones del baño simplemente no están abiertas. Nunca nos los han abierto en lo que va del año. Ya estamos a mitad de año y no tenemos dónde hacer nuestras necesidades biológicas. Estas son las condiciones de la jaula. Desde que se nos entregó el módulo, hemos batallado con unas pizarra que escribimos en ellas y no se borra. Tenemos que borrar con alcohol, con agua, con un trapo. Hemos tenido que improvisar cortinas, básicamente con papel, para poder avanzar sin que el sol nos esté perjudicando ni molestando. Algunos estudiantes que no están de acuerdo con esta medida reprocharon la misma. Sí, un perjuicio porque teníamos examen a las 7. Entonces nos retrasamos más y el semestre se alarga. Es un perjuicio. Usted considere cuánta gente hay acá. Piensa en el costo que hay, el pasaje de cada una de estas personas. En los negocios que no pudieron conseguir sus ingresos hoy día y los costos fijos que han incurrido. Es bastante grande tomar una medida como esta y es totalmente injusta. Por su parte, el doctor Oswaldo Ulloa, rector interino, manifestó que ya hay una empresa que se adjudicó la limpieza continua de la universidad. De igual forma, el doctor Manfredo Menacho dijo estar en estado de emergencia y pide un plazo no máximo de 48 horas para dejar en óptimas condiciones los baños. La empresa adjudicada va a tener a su cargo todo el mantenimiento de todos los baños y, por supuesto, de las áreas de nuestra universidad. Esa es la licitación justamente que se hace de manera justamente no pública, de manera transparente y ya se procedió, reitero, a la adjudicación de estos servicios a través de una empresa la más calificada. Inmediatamente pongamos una emergencia, 24 horas, 48 horas, no sé, por excepción, pero debe estar limpio toda la universidad. Inmediatamente pongamos una emergencia, 24 horas, 48 horas, 48 horas, 48 horas. Rodeado y perseguido, trata de darse la fuga, se emplean los disparos. Cuando él quiere hacer uso de su arma de fuego, que es de propiedad de la policía boliviana que ha arrebatado su custodio, es ahí que los disparos van a lugares no vitales. Un vecino fue que le avisó a mi padre ahí, pero dice que estaba contando plata él ahí. Sí, estaba de huida allá. ¿Estaba de huida? Sí. ¿De dónde venía? De allí, de la avenida, aquí de la avenida, 25 de mayo, se bajó para acá. ¿Seguían los policías? Ya lo seguían, pero estaba en la movilidad esperándolo ahí. Y sobre esa información hablamos a continuación del delincuente más buscado en los últimos días por la policía y que fue abatido a tiros ayer en el municipio de Guarnes. Y a continuación vamos a escuchar alguno de sus antecedentes policiales. El 15 de septiembre del 2007, Marco Antonio Gutiérrez ingresó por primera vez a Palmazola por robo y salió el 27 de mayo de 2008. Un año después, en 2009, por robo agravado, lesiones gravísimas y tentativa de homicidio, otra vez fue detenido y salió libre en agosto del 2010. En febrero del 2011, nuevamente por robo agravado y asociación delictuosa, volvió a ser recluido en el penal, pero unos meses después salió libre en junio del mismo año. La cuarta vez que ingresó a Palmazola fue en noviembre del 2013 por robo agravado, pero la justicia volvió a salir a su favor dejándolo libre en octubre del año 2014. Por quinta y última vez, el 10 de noviembre de 2014, ingresó por tentativa de homicidio y robo agravado, donde fue sentenciado a 15 años de reclusión. Esta persona habría ingresado cinco veces a Palmazola. En las primeras cuatro oportunidades habría ingresado por órdenes judiciales de detención preventiva y habría salido también por órdenes judiciales de mandamiento de libertad. Ya los procesos en sí tendrían a ser con los jueces que han visto el caso para saber exactamente cuál era la situación y cómo ordenaban la libertad. Bueno, en el interior de la cárcel esta persona era como el otro privado de libertad. Se ocupaba de su terapia profesional solamente, no se veía actitudes negativas. Según el informe que tenemos de permanencia, conducta, no tendría sanciones por mal comportamiento. Este peligroso reo estaría por cumplir tres años de su sentencia en Palmazola, cuando el pasado 21 de abril fue llevado al Hospital San Juan de Dios para realizarse unos estudios y en fecha 22 del mes pasado burla a sus custodios y se da a la fuga. Él tenía una orden judicial para salir al Hospital San Juan de Dios. Efectivamente, el 21 de abril fue al Hospital San Juan de Dios, se hizo atender, hizo la reacción médica y al retornar fue cuando se dio a la fuga, ¿no? Burlando a la seguridad penitenciaria, ¿no? Policial. ¿La enfermedad de la gente grave que haya tenido? ¿Se lo obligó a esto o no? Sí, tenía una enfermedad creo que con el ginecólogo, una atención ginecológica, donde los médicos nos pueden dar mayores detalles, ¿no? En todos los procesos que pesan en contra de Marcontelo Gutiérrez, se ha visto mucha flexibilidad por parte de las autoridades judiciales. Así lo manifestó el director del régimen penitenciario, quien además recalgó que se sostendrán reuniones con el órgano judicial para tratar de evitar que personas peligrosas salgan libres. Seguimos hablando sobre este tema porque el comandante departamental de la policía, el coronel Rubén Suárez, informó que se continúa buscando a los cómplices que ayudaron a este peligroso reo. Además, hay una persona detenida. Cintia Viviana Méndez Rivarola se encuentra arrestada en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con fines investigativos, ya que se presume que ella ayudaba a Marco Antonio Gutiérrez a ocultarse en la localidad de Guarnes, debido a que tendría un vínculo amoroso con el ahora fallecido. La policía va tras los pasos de las personas que eran cómplices en todos los hechos delictivos que cometía este peligroso reo. Al igual que otras personas que también coayuvaron en los otros atacos posteriores, estamos nosotros realizando operaciones tácticas policiales en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero de la persona que vos has mencionado, como también de los otros que acompañaban en el momento que este ciudadano realizaba los atracos. Obviamente se han puesto con recaudo, pero ya de acuerdo a reportes de inteligencia, refieren de que al saber que nosotros ya estamos cerca de esta persona, entonces ya dan por abandonarlo. Y además la estrategia también de él era de que no confiaba mucho en esas personas. Es así que también nosotros no podíamos dar con el paradero de él. Gutiérrez se convirtió en el hombre más buscado por la policía de Santa Cruz después de burlar a su escolta instantes en que era conducido desde el Hospital San Juan de Dios a Palma Sola con ayuda de su pareja que lo acompañaba. No esperábamos nosotros este desenlace, pero el imperio de la ley en el uso y manejo de armas de fuego y no teníamos otra opción, ya que si no era él íbamos a ser nosotros. Más bien agradezco a mis policías que todo a nivel ciudad, capital, como las provincias, estamos en alerta máxima porque temíamos de que este ciudadano siga causando zozobra, pánico y sobre todo atentando contra la humanidad, principalmente de las personas que se dedican al comercio porque su único objetivo de él era lucrar, era atracar para conseguir dinero. Tras fugar, la policía lo acusó de haber perpetrado varios atracos a bordo de motocicletas que robaba, incluso de haber asaltado a una mujer que había retirado aproximadamente 60 mil dólares del banco y fue interceptada y golpeada en su inmobiliaria en pleno centro de la ciudad. Y para seguir hablando de este mismo tema, establecemos contacto en directo con nuestra unidad móvil hasta la ciudad de Montero con Cristian Guzmán donde familiares ya recogieron el cuerpo sin vida del ex-REO y lo están velando en su domicilio. Adelante por favor con la información. Buenas tardes. Es así compañeros, nos encontramos en el morgue municipal de Montero donde se tiene el expuesto que en horas de la mañana fue retirado el cuerpo de Marco Antonio Gutiérrez, ex recluso de Palma Sola, quien fue abatido por la policía en un enfrentamiento el día de ayer en el municipio de Guarnes. En este momento me encuentro cerca ya al consultorio del médico forense. Vamos a intentar hablar con el médico para ver las causas de la muerte de esta persona. Doctor, estamos al vivo para la red Bolivisión. ¿Ya se le practicó la autopsia de ley? Sí, el día de ayer se le ha realizado la autopsia de ley. Al cadáver de sexo masculino que fue trasladado de la localidad de Guarnes. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, tenía tres impactos por proyectil de arma de fuego. Uno localizado a nivel craneal, otro a nivel toráxico y otro a nivel del muslo derecho. ¿A causa de la muerte? Bueno, pues múltiples fracturas, craneoencefálicas y tóracos abdominales, por los proyectiles que penetraron en su humanidad. ¿Se han emitido los informes para la policía? Se han emitido los informes a sus familiares que se dieron cita precisamente el día de ayer. Bien, compañeros, esa es la información que queremos brindarle a esta hora del día. Comentarles que el cuerpo está siendo violando aquí mismo en el municipio de Montero. Hasta cualquier momento con usted, Cristian, le agradezco por la información. Tenemos más. Bueno, pero los vecinos y las autoridades del municipio de San Julián han pedido al comando departamental de la policía el retorno de los uniformados a este municipio. La policía aún no ha respondido. Luego del linchamiento de un supuesto delincuente en San Julián, existe preocupación en este municipio, ya que no existe presencia policial. Autoridades ediles se constituyeron hasta el comando departamental de la policía para plantear sus demandas al comandante departamental Rubén Suárez. Estamos aquí con todos los dirigentes del municipio de San Julián. Mi nombre es Elvio Llanay, soy concejal del municipio. Bueno, hemos venido a entrevistarnos con el comandante departamental de la policía, pero entendemos que no tiene tiempo en su agenda, pero vamos a esperar hasta las horas de la tarde. En vista de que después de un hecho lamentable que todos nosotros obviamente desconocemos y no estamos de acuerdo con lo que ha pasado en San Julián, la policía ha abandonado su fuente laboral. Creemos que estamos muy desamparados porque la constitución política dice claramente que en todos los pueblos la policía no debe faltar. Entonces creemos que de manera inmediata la policía tiene que estar trabajando en nuestro municipio por muchos motivos, porque la inseguridad ciudadana es al pan de cada día. Entonces creemos que el comandante departamental nos va a dar cobertura, nos va a entender. Hemos traído un documento, hemos hecho una reunión el día de ayer y hemos venido con ese consenso todas las autoridades. En este momento las dependencias de la policía están completamente vacías, no hay nadie. Más bien están en peligro todas las dependencias que son de la misma policía, la motocicleta, las movilidades, todos los documentos. Y como no tenemos muchos enarmes, también unos cinco gendarmes están custodiando, pero que no es suficiente. Pobladores y dirigentes manifiestan que existe inseguridad en el municipio de San Julián, donde existen más de 70 mil habitantes. Pues queremos que detornen, ¿no? De una vez el comandante también estamos esperando porque tiene arduo trabajo, yo creo. Entendemos esa parte, pero también espero que nos atienda porque es urgente este tema de la seguridad ciudadana. Preocupa, pero también pedimos que la seguridad ciudadana, que también San Julián es un pueblo grande, ¿no? Que habitamos más de 60 mil habitantes y necesitamos seguridad. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, el pueblo va creciendo, también va creciendo la delincuencia, ¿no? Y eso es que también el comandante de la policía nos debe escuchar. Mientras tanto, la policía realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del linchamiento que se dio hace días atrás. Y entre las informaciones, hoy los médicos cumplen su segundo día de paro y no descartan continuar con estas medidas. El segundo día de paro y son varias las repercusiones. Los médicos que acataron esta medida podrían ser sancionados. En su parte, ellos no descartan el paro de 72 horas en los próximos días. Es un paro que igual ha sido acatado en su forma, en su totalidad, por todos los colegas y la población está comprendiéndola por qué es y el resto de los colegas igual. Hasta el momento todavía no tenemos nada oficial, no ha llegado nadie, no se ha personado nadie hacia nuestra institución y esperamos, ¿no? Que vengan y que podamos entablar un diálogo de podemos empezarlo. Nosotros siempre la puerta es abierta para poder realizar todo esto. Segundo día del paro médico de 48 horas. Los diferentes nosocomios se encuentran así. Solamente el plantel administrativo y el servicio de emergencia funcionan en los hospitales. Sí, de emergencia, pero... ¿Atención, consulta, cliente? No, le están atendiendo normal. Sí, normal. ¿Dónde viene ese? Yo aquí, de satélite. ¿Normal está funcionando? Sí, normal, no más veo. ¿El tema de la consulta no hay? No. No, solo yo vengo a visitar emergencia, no más. ¿Solo emergencia? Sí, solo emergencia. Este paro finaliza a las cero horas de este día jueves. El día de mañana las atenciones serán de forma normal. Los médicos entrarán a un cuarto intermedio para definir las medidas posteriores. Y volvemos hasta Santa Cruz donde los comerciantes del mercado La Ramada marcharon hoy en rechazo al censo gremial y al traslado del mercado. Gremialistas del mercado La Ramada hoy no atendieron ya que participaron de la marcha hacia el Consejo Municipal en rechazo al censo y al traslado del mercado a otro lugar. Sí, hoy estamos aquí presentes los gremialistas en la protesta sobre este concejal que nos quiera hacer el traslado a La Ramada que nosotros no vamos a irnos a La Ramada porque este mercado no tiene las condiciones para el traslado. Están limpiéndonos, nos están traicionando y por eso le decimos váyanse a sus casas, no se queden más ahí. Luego de esta marcha los comerciantes se congregaron en el Coliseo Gilberto Pareja en una asamblea para determinar nuevas medidas de presión. Hoy empezamos y terminamos hasta la una en un camino gremial en el Coliseo Gilberto. ¿Qué se va a determinar en esta asamblea? Ahí se determinan los pasos a seguir hacia adelante hasta pedir el revocatorio. Estamos pidiendo una auditoría a todos los mercados municipales que en el municipio han construido porque tenemos conocimiento que hay corrupción en los mercados construidos. Durante la movilización el sector pidió el revocatorio para el concejal Jesús Caguana y lo titlaron de traicionero. Cambiamos totalmente de información porque un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellado por el conductor de un micro de la línea 97. Un hombre de la tercera edad que se encontraba caminando por inmediaciones del tercer anillo a venir a tres pasos al frente fue atropellado por un micro de la línea 97. Inmediatamente el herido fue trasladado a la clínica Maurer donde lamentablemente minutos después perdió la vida. Osvaldo Redigoite aclaro ha sido atropellado por un micro termina de fallecer por favor pido justicia ese muchacho no tenía brevet y es menor de edad pido justicia porque él estaba estaba sano no trabajaba seguramente él podía cenar o estaba viniendo de algún en realidad al bajar de la acera el muchacho no ha visto porque venía con su pareja al lado. El conductor del micro quien aparentemente no tiene licencia de conducir se encuentra prendido ya la policía ha intervenido se ha procedido a la prevención del conductor es un micro que haya protagonizado el hecho aparentemente tiene 18 años de edad al momento no ha presentado la licencia de conducir En las próximas horas este podría ser puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de homicidio en accidente de tránsito ¿Y qué sucede con los vecinos de la avenida Tres Pasos al frente? Están preocupados por los accidentes que se dan a raíz de la imprudencia y los exigen también rompe muelles Tercer anillo avenida Juan Pablo II una persona de la tercera edad fue atropellada y al llegar al hospital perdió la vida los vecinos cansados de que no existen semáforos ni señales tampoco rompe muelles en esta zona decidieron bloquear esta avenida Es terrible ya con el señor Goita de anoche ya son tres muertos que hay y no hay ninguna política de parte de la señora su alcaldesa del distrito 3 para que se ponga señalización semáforización semáforos pulsadores rompe muelles ojos de gato nada hemos hecho todas esas solicitudes desgraciadamente teníamos que esperar que haya una desgracia de un amigo un vecino que anoche ha sido atropellado por una línea de micro No fue la primera lamentable pérdida humana que se registró en esta avenida en anterioridad se dieron otros accidentes los vecinos están cansados de estos hechos Las flotas son las que obstruyen el pase aquí provocan muchos accidentes si usted va y me espera su micro allá al frente en el grado del surtidor a partir de las 6 de la tarde es imposible tomarlo no se puede lamentablemente no se puede en esta ciudad Ya es bárbaro estos micros pasan volando yo voy a la escuela con mi hijo y tenemos que cruzar por nuestras vidas corriendo ya este es el abuelito de mi sobrino es el familiar él era enfermito el pobre y mire como lo atropellaron es bárbaro él todas las noches cruzaba esta avenida y no puede ser que estos micreros agarren y pasen volando recordemos que esta movilización vecinal surge a raíz del fallecimiento de Redigoitia una persona de la tercera edad que fue atropellado anoche por un micro cuando intentaba cruzar la avenida para llegar a su hogar tenemos que irnos hasta Cochabamba con la información porque desarticularon una banda de funcionarios y ex funcionarios del CEGIT que introducían Kardex de manera ilegal al sistema talonarios con huellas digitales varias fichas de Kardex y celulares fueron secuestrados en posesión de esta organización un grupo de inteligencia de la policía de forma encubierta llegó a un domicilio ubicado en la avenida 6 de agosto se hicieron pasar por clientes que querían obtener licencia de conducir ilegalmente el propietario del inmueble les ofreció el servicio y sin saber que eran policías a los que tenía enfrente reveló un modus operandi ellos argumentaban de que iban a realizar los trámites sin ningún tipo de pruebas ya ni las teóricas ni las prácticas pero introducían documentos que ya no estaban en vigencia el propietario del inmueble resultó ser un ex empleado del CEGIT sus cómplices serían estos dos funcionarios que trabajan como auxiliares en la unidad de archivos de esta institución para la categoría de motociclistas cobraban la suma de 1300 bolivianos para la suma para la categoría P la suma de 1400 bolivianos y 1600 bolivianos para otra categoría según la policía esta organización captaba a los clientes a través de anuncios por redes sociales queremos recomendar a los ciudadanos que hayan sido que hayan realizado el trámite con estos sujetos se apersonen a la fuerza especial de lucha contra el crimen para realizar su denuncia ya que estas licencias van a ser suspendidas las investigaciones continúan para determinar si existen más implicados 13 horas 7 minutos en todo el país y es momento de hablarle por supuesto de las redes sociales y tenemos que hacerla de esta mire usted ahí está en la portada principal ya aparece las redes sociales al día noticias SSZ está la página principal para que usted pueda informarse de todas las noticias que de manera permanente se va subiendo a través del facebook aquí en al día noticias SSZ va a encontrar los contenidos por supuesto puede leerlos reproducirlos no hay problema y sobre todo dejar sus comentarios opiniones y sugerencias recuerde que el departamento de prensa está de manera permanente dándole lectura a sus mensajes importantes que usted va dejando noticieros al día van de lunes a viernes 12 con 40 minutos segunda edición y por la noche 20 horas con 35 comienza edición central de noticieros al día y usted lo dijo muy bien Felipe noticias locales nacionales internacionales pero también no se olvide que toda la información de la programación de la red Bolivisión usted también la va a poder encontrar en esta página y seguirlas a través de nuestras redes sociales como también de las diferentes telenovelas que se emiten en nuestra edición como es a las 19 horas con 40 minutos esposa joven luego viene noticiero central obviamente y a las 22 horas Suleiman el sultán también puede ser parte de las diferentes redes sociales para que usted también deje su comentario porque es importante muy bien si usted ha llegado del trabajo quiere ir a la universidad o al colegio no importa hágalo siga no a través de su teléfono celular su computadora su estable y coloque simplemente esta palabra no se olvide al día noticias SSZ en el buscador y así podrá ser parte de la familia de la red Bolivisión claro que sí ya son muchas familias también las que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que no se pierden un solo capítulo de esta telenovela como es esposa joven pero si tal vez usted ayer no pudo verla no se preocupe porque nosotros a continuación le vamos a mostrar un resumen en el capítulo anterior de esposa joven ¿qué pasó? ¿tienes alguna noticia? Sera me llamó me dijo que perdió el teléfono de la señora Melek hay que llamarla ella la va a esperar en la estación de autobuses ¿cómo estás madre? sí de acuerdo está bien vamos ahora mismo ¿qué pasó? ¿a dónde vamos? es Sera ella está por llegar a la estación genial ahí está mi maestra está con el señor Azad ¿qué pasó? también está mi padre ¿qué voy a hacer ahora? yo voy a distraerlos y en ese momento vas a ir al lado de tu maestra ¿de acuerdo? ¡maldito niño! ¡maestra! ¡Sera! no señor se han ido ¡maldita sea! oficial se llevaron a mi hija ¿usted sabe quién la tiene? Azad Kirman y la maestra Melek por amor de Dios yo me moriría si le llegara a pasar algo por favor la familia de Sera Kirman impuso una ley contra ustedes estamos aquí por esa razón ¿por qué la detención? díganme solo sigo órdenes si tiene algún problema háblelo ahí ¡nadie me secuestró! les diré que decidí escaparme de usted tú sabes que la maestra Melek te ama mucho a lo largo de su vida ha sido maestra de escuela pero ahora no enseñará nunca más Azad irá a la cárcel y perderá todas sus propiedades mira cuánta gente ahora está en tus manos en instantes proliferan las estafas piramidales y cada vez caen más víctimas ahora lo hacen con la moneda virtual Bitcoin la directora de la ASFI informó que las cerca de 50 personas que se encontraban arrestadas tuvieron que ser liberadas por no existir denuncia en su contra a tiempo de recomendar a la población de que esta moneda está prohibida en el país en instantes al día en instantes aparentemente una joven habría sido secuestrada y se encontraría en el vecino país de Perú la asociación de familias de desaparecidos se pronuncia exigiendo actuar con rapidez a las autoridades policiales para que la menor pueda retornar a nuestro país además solicitan mayor control en las fronteras en instantes al día gracias por acompañarnos le contamos que en las últimas horas fueron liberadas alrededor de 50 personas quienes habrían sido arrestadas por promocionar la moneda virtual Bitcoin la autoridad de fiscalización del sistema financiero se encuentra en alerta esto ante cualquier denuncia de la venta de las denominadas monedas virtuales o Bitcoin aseguró la directora de la ASFI que aunque no se logró detener a nadie después de un operativo llevado hacia adelante en un cine en Santa Cruz donde varias personas intentaban vender aplicaciones para obtener estos Bitcoin aseguró de que se seguirán investigando estos casos han comparecido aproximadamente unas 50 o 60 personas sin embargo no hay detenidos porque no se ha recogido suficientes elementos de prueba lamentablemente la gente que ha sido sorprendida no ha querido proporcionar ningún tipo de información adicional además la directora de la ASFI recordó a la población de que no tiene ninguna legalidad las monedas virtuales en nuestro país y que además estas llegan a ser un delito el día de ayer se han en todo caso advertido o se han decomisado este tipo de folletería que tiene que ver con esquemas de negocios que van en torno a la capacitación y también algunos esquemas de negocio en relación a monedas virtuales que estarían operando en el exterior decirle a la población boliviana no se dejen engañar recordó la autoridad también que las personas que intenten vender estas monedas virtuales pueden ser pasibles a cuatro años de cárcel por estafa a las personas en el marco de la ley de servicios financieros se ha introducido el tipo penal de actividad financiera ilegal si usted ha sido víctima de alguna compra de estas monedas virtuales usted puede denunciar ante la ASFI que queda en la calle Irala 585 para que ellos realicen una investigación en instantes el olfato de los humanos sería tan desarrollado como el de los animales un estudio realizado en Europa confirma que esto es así conversamos con un experto en el tema quien nos brinda más detalles en nuestra nota especial en instantes en al día y las familias de las personas desaparecidas piden a las autoridades celeridad en el retorno de una menor que presuntamente fue raptada y que se encuentra en el vecino país de Perú son más de 20 familias que realizan continuas movilizaciones para que autoridades nacionales busquen a sus seres queridos que han sido víctimas de trata y tráfico de personas en esta oportunidad piden que se aceleren los trámites para que sea de vuelta a su familia la joven que fue rescatada en Perú de traficantes de personas los cuales tenían nacionalidad colombiana y peruana necesitamos pedimos la celeridad del caso de esta jovencita encontrada raptada de la paz llevada a Perú y ha sido secuestrada sabemos que es una red de traficantes y hasta ahora no ha sido extraditada por asuntos del estado se necesitaba una 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 orden fiscal para que sea traída vía cancillería eso se ha retrasado sabemos que es todo un todo un trámite pero pedimos y nosotros como asociación estamos vigilantes y pedimos que por favor se acelere este proceso no puede ser que no haya procedimientos más ligeros para que un padre o un responsable de familia pueda ir y traer y extraditar a esta muchacha queremos pedirle a cada una de nuestras autoridades que por favor ejecute rápidamente la extradición de nuestra de nuestra niña de nuestra jovencita que omina hacia nuestro país y pedirle también que se le dé el resguardo en toda su plenitud como dice la ley 263 y el otro sería que estamos viendo que hay trata y necesitamos que el estado se haga las búsquedas estratégicas que siempre hemos pedido nosotros como sociedad civil como asociación y como padres de familias que seguimos peregrinando sin respuesta estamos viendo claramente que la trata está creciendo día a día madres desesperadas piden control estricto en trancas fronteras y buses de transportes tengan mayor control en las farmacias en estos que venden a diestra y siniestra estos fármacos que son utilizados para hacer dormir a las jóvenes tengan mayor control en los minibuses esta niña subió a un minibus y fue lo último que recordó en los próximos días familiares de personas desaparecidas se trasladarán hasta la ciudad de la paz pidiendo reunirse con el presidente del estado Evo Morales en hechos de tránsito tres vehículos se vieron involucrados en un accidente registrado en el cuarto anillo de la avenida alemana el hecho ocurrió en el cuarto anillo avenida alemana según testigos dos conductores un hombre y una mujer se encontraban peleando la mujer chocó la vagoneta de color plomo y ocasionó que este impacte contra un vehículo tipo PETA que se encontraba estacionada posteriormente esta colisionó contra un semáforo afortunadamente no se tuvo que lamentar daños personales solo se registraron daños materiales de consideración la mujer se encuentra arrestada con fines investigativos en las próximas horas el organismo operativo de tránsito revisará las cámaras de seguridad que existen en la zona para determinar que habría ocurrido exactamente momento de hablar de temas especiales como ya es característico de noticieros al día y a continuación algo muy interesante usted sabe cuál es la diferencia del olfato de los humanos y de los animales no lo sabe a continuación vamos a revisar el siguiente informe sin lugar a dudas el ser humano para los científicos es un ser con un sistema muy complejo y el mayor que puede existir esta complejidad es cada vez más asombrante ante los ojos de los estudiosos a tal grado que inclusive existen ya estudios que revelan que las personas tienen capacidades especiales mayores que los animales por ejemplo usted sabía que el ser humano tiene igual de capacidades olfativas que un animal acompáñenos unos investigadores en Europa han asegurado de que después de varias pruebas han asumido de que el olfato del ser humano es tan bueno como el de un animal por ejemplo el de un perro usted en la calle cree esto que dice yo creo que no por lo que dicen que los animales no pueden ver mucho ¿no? ¿del humano? sí claro porque uno el olfato es como si ve ¿no? no ¿por qué? porque el animal es más tiene más precisión en lo que en lo que es por así decir en los olores los científicos aseguran de que el olfato del ser humano tiene un similar número de neuronas que igual que el de los animales y que sus cintillos olfativos tienen también una capacidad impresionante de detectar olores tenemos dos cintillas olfatorias que decusan por aquí arriba del frontal un poco más atrás son parte del cerebro son la primera extensión del cerebro y son dos cintillas una hacia la derecha hacia la izquierda de las fosas nasales además el razonamiento del ser humano le facilita aún más el desarrollo olfativo de su persona y lo importante sí para el día a día nosotros el olfato es que el 70% del gusto gusto es olfato o sea si ustedes no tienen gusto no va a sentir el olfato perdón no va a sentir el olor el sabor de las comidas pero que dice un veterinario acerca de este estudio los seres humanos también tienen capacidades similares igual que el olfato de un animal que dice un veterinario yo yo en la vida práctica yo en la vida práctica yo veo que mi perro olfatea a distancia ¿no? mi perro está siempre dándome sorpresas cuando él está oliendo bajo la tierra un hueso escarba los perros se los han entrenado para que hagan búsqueda de rescate de osamentas entonces tal vez la diferencia que nosotros vemos con eso es que tal vez el hombre no maneje distancia pero el ser humano puede manejar varios olfatos digamos varios olores puede ser la cantidad de olores que él puede concebir y es que las opiniones a este estudio pueden ser realmente amplias y variadas y aún los científicos en el mundo siguen todavía en debate usted de seguro también tiene su opinión coméntenos en nuestras redes sociales en instantes los distribuidores de GLP en Santa Cruz se declaran en estado de emergencia piden al gobierno un incremento de un boliviano en la comisión que reciben por la venta de cada garrafa y aseguran que no están en condiciones de cubrir el incremento salarial correspondiente a esta gestión en instantes en al día en instantes agredió su pareja con un combo y un vaso hasta romperle la mandíbula una mujer se encuentra detenida por este hecho de agresión y se espera que en las próximas horas sea imputada por el delito de lesiones graves y gravísimas en instantes en al día y sobre esas imágenes les decimos que los distribuidores de gas se declaran en emergencia están pidiendo incremento en su comisión por la venta de garrafa de gas existen más de 30 asociaciones en la cámara departamental de distribuidores de GLP quienes afirman que no existen las condiciones económicas para cancelar un incremento salarial el sector pide un incremento mínimo de comisión por garrafa de GLP como solución a este conflicto también representamos a más de 3 mil familias que viven y subsisten gracias a esta actividad nosotros percibimos una comisión por el servicio que ofrecemos a la ciudadanía esta comisión se ha mantenido congelada prácticamente durante los últimos 16 años paralelamente los costos el costo de vida el costo los costos de producciones el costo de los insumos se ha incrementado en un 600% no hay que ser un asesor financiero para darse cuenta que en esa situación en esa coyuntura en algún momento los ingresos y los egresos van a terminar siendo los mismos lo que significa que una empresa se hace insostenible lo que pedimos al gobierno nacional es que incremente la comisión al distribuidor minorista en punto 10 centavos por kilo de GLP que distribuimos de esta forma nosotros podemos garantizar el normal abastecimiento del carburante por los próximos cinco años manifiestan que existen fuentes de trabajo que estarían en riesgo porque se empezaría a despedir personal sabemos que YPFB es una empresa exportadora hoy en día de GLP y con esos ingresos adicionales que está teniendo pretendemos que los redistribuya en la cadena y poder cumplir con nuestro pedido y cabe recalcar que dentro de esto si nosotros despedimos personal disminuimos camiones y si disminuimos camiones el gas va a llegar más tarde a la ama de casa lastimosamente nosotros no queremos que eso se dé pero si si alguien los recibía en la mañana posiblemente los reciba al mediodía o en la tarde entonces es ese estado el que estamos tratando de comunicar a toda la opinión pública para para indicarles que nuestro sector está en crisis la distribución de GLP sigue siendo la principal fuente de energía para el 80% de las familias en el país e incrementa su consumo en invierno actualmente más de 35 mil garrafas son distribuidas en el departamento cruceño a través de las 35 empresas distribuidoras hablamos ahora de los estudiantes del ARN Moreno porque desde muy temprano tomaron las instalaciones exigiendo el mantenimiento de limpieza en los baños la destitución de jueces sigue generando movilizaciones en la ciudad en esta jornada vecino de la villa primero de mayo se manifestaron en el juzgado de esta ciudadela rechazando la destitución de la autoridad de este juzgado preocupado por el accionar del consejo de la magistratura supuestamente en aplicación de los postulados de la cumbre de justicia nosotros hemos participado de la cumbre de justicia y hemos pedido que juntamente con las organizaciones sociales se haga evaluación a todo el órgano judicial pero sin embargo ahora nos sorprendemos de que hacen una destitución de jueces dejando en suspenso los procesos de regularización que están llevando adelante y causándole un perjuicio a los vecinos que quedan en la incertidumbre de saber de qué forma y de qué manera se van a llevar adelante estos procesos vecinos del lugar movilizados indicaron que la autoridad judicial cumple la cabalidad con el proceso de regulación de derechos propietarios y hoy estos trámites se ven paralizados si la jueza ha sido suspendida pero para nosotros nos causa asombro porque este ha sido uno de los juzgados donde más se han resuelto las causas de la regularización del derecho propietario y esa es la razón por la cual los vecinos también dan su apoyo para que ella pueda continuar al frente de este juzgado pobladores también exigen a las autoridades del consejo de la magistratura dotar de computadoras modernas a dicho juzgado para que la atención sea más rápida y la nota que acabamos de ver corresponde a los vecinos de la villa primero de mayo que rechazan la destitución de la jueza Isidora Jiménez y a propósito de juez vamos a contarles que se ha determinado enviar a Palma Zola a la mujer que agredió a su concubino hasta fracturarle la mandíbula tomando en consideración que no es primera vez que esta mujer agrede físicamente a su concubino es que un juez determinó enviarla a Palma Zola con detención preventiva imputándola por el delito de lesiones graves y gravísimas la última vez que el hombre fue golpeado terminó con 15 días de impedimento ya que tenía la mandíbula rota lamentablemente el código procedimiento penal sanciona este tipo de delitos el señor mi cliente lamentablemente ha sido víctima de agresiones de parte de su concubina y es lamentable también de que su hijo menor que es el hijo de la señora ahora imputada está a favor del padrastro entonces imagínense la magnitud del problema este señor ha venido en reiteradas ocasiones siendo víctima de agresiones de físicas en su humanidad esperamos justicia que el juez se aplique la equidad en justicia según el testimonio del hijo de la detenida eran constantes las agresiones que sufría su padrastro cuando la sindicada llegaba a su casa con aliento alcohólico con los cuatro años que vivió con él siempre siempre le arañaba llevaba borracha a la casa mi papá trabajaba él es chofer trabaja en el trufi en el tercer anillo y mi papá llegaba como a las dos o tres de trabajar y mi mamá venía a las cinco y venía borracha y de ahí mi mamá viene a mi cuarto me pide el teléfono y yo no le doy y va donde mi papá va a estar el auto y de ahí le pide y de ahí mi papá no le quiso dar no le quiso dar el teléfono mi mamá se altera la araña la última vez ¿cómo fue la agresión que sufrió tu padre? cuando le dio con el vaso y con el combo primero fue con el combo después fue con el vaso que le dio acá quiero que mi mamá que pague pero que se va a quedar libre ella ella pasando cuatro días ella me dijo te voy a matar perro maldito a tu hijo mi hijo la detenida se mostró arrepentida en audiencia cautelar y la víctima decidió perdonarla aun así deberá permanecer con detención preventiva mientras dure el proceso investigativo muchas gracias por su compañía le contamos que en Santa Cruz iniciaron las mesas de trabajo para tratar el pacto fiscal participó el alcalde el gobernador y el viceministro de autonomías a la reunión asistieron alcaldes de todos los municipios de Santa Cruz incluyendo el mismo alcalde Percy Fernández además de asambleístas departamentales y sectores sociales en esta primera reunión para tratar este pacto fiscal estuvo el viceministro de autonomías quien resaltó de que se está buscando construir un diálogo en mesas de trabajo para tener un pacto fiscal en la redistribución de recursos económicos que el pacto fiscal no podemos reducirlo tan solo a una redistribución de recursos hemos también asistido a la necesidad de poner en funcionamiento y perfeccionamiento nuestro proceso autonómico el gobernador cruceño aseguró que con el pacto fiscal lo único que se busca es lograr dar recursos a las nuevas competencias que le dio el gobierno a la gobernación que hacer para poder darle desayuno a los chicos en la provincia lo que más lo necesita qué hacer con esos alcaldes que tienen que poner de sus recursos ítem de salud y educación qué hacer que no es su competencia además es competencia del tesoro general de la nación a su lado el alcalde Percy Fernández añadió de que a pesar de no compartir algunos aspectos de este pacto fiscal es necesario de que se fijen las reglas claras pacto significa pactar estar de acuerdo con diferencias y sentarse a una mesa y pactar vos me das esto yo te doy esto otro esos son pactos en todo el mundo hay pactos y está correcto pero es que este nombre está sumamente errado para ahorita lo acaba de explicar el ministro esta reunión del pacto fiscal va a durar toda esta jornada y se está llevando hacia adelante en el teatro de la casa de la cultura seguimos hablando del tigre pero esta vez en la liga boliviana porque jugará con equipo alterno ante oriente petrolero el día después del empate ante el santos farías dio descanso a todos los titulares está claro que frente a oriente habrá un equipo B y los titulares serán reservados para enfrentar al santa fe este martes en bogotá lo primero y antes del entrenamiento en achumani total de espaldo a su capitán es un gran líder así que hay que apoyarlo nada más sabemos lo que él es capaz de hacer y todos vamos a estar sin duda apoyándolo la clasificación a octavos de final está a cuesta arriba a bogotá se tiene que ir a ganar o en el mejor de los casos buscar un empate una misión según los gualdinegros no imposible si ganábamos ayer no íbamos a estar clasificados creo que hay que ir a buscar a Colombia un resultado positivo creo que hay que elegir creer yo elijo creer en mis compañeros y sé que el día martes vamos a ir a dejar todo y vamos a ir a sacar un resultado positivo a Colombia los titulares descansarán y ante oriente se verá un equipo alterno está claro que la prioridad ahora es el último partido de la copa contra oriente dar lo mejor de nosotros para que los tres puntos se queden aquí en la paz y eso es lo que está en nuestra cabeza en este momento de acuerdo a la planificación del cuerpo técnico el primer plantel se trasladará a territorio colombiano el domingo y estará con dos días de anticipación para el partido con Santa Fe una breve llovizna cae a esta hora de la tarde en Santa Cruz en este jueves y es momento de conocer el pronóstico nacional a través de Akiweather desde el centro de comunicaciones de Akiweather les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos ya el jueves segunda mitad de la semana laboral y como podemos ver en ese satélite a nivel nacional bueno las últimas 24 horas hemos tenido bastantes nubes pasando por las regiones de alta actitud pero ya estamos entrando a esta temporada donde en las regiones de alta actitud cerca de La Paz se prevén tiempo se prevé tiempo un poco húmedo pero ese tiempo también se va a estar expandiendo hacia Santa Cruz esperen una tarde nublada con algunos chubascos temperatura llegando a 25 para este jueves Cochabamba bueno esperen una tarde despejada donde la temperatura más alta llegará a los 28 grados moviéndonos alrededor de Bolivia para este jueves la temperatura llegará a 18 en Oruro 13 para la ciudad de Potosí 15 grados en la ciudad de La Paz esperen una tarde mayormente seca una tarde también mayormente despejada y cómoda hacia el sur en la ciudad de Valle Grande la temperatura llegará a 23 similar que en Sucre 29 la temperatura más alta para la ciudad de Tarija esperen una tarde mayormente cómoda cerca del norte de Bolivia en Trinidad la temperatura llegará a 28 31 para la ciudad de Cobija esperen tormentas para esta tarde así que ya saben que en el norte de Bolivia sacar esos paraguas y bueno cerca del este de la ciudad de San Ignacio la ciudad de Puerto Suárez temperaturas llegando a los bajos 30 grados con cielos despejados 25 para la ciudad de Santa Cruz y ahora con su pronóstico extendido segunda mitad de la semana laboral tiempo mayormente seco la humedad regresando poco a poco para el sábado temperatura más alta en La Paz llegando a los 15 grados en el próximo capítulo de Esposa Joven lamento decepcionarla pero le tocó perder Fermán y Cera tendrán que cumplir con el castigo así debe ser nos vamos Belfin prepara las maletas pon todo lo que puedas sí claro ¿a dónde vas ahora? le pediré dinero a Solomon si vas a ignorar lo que está pasando con tu hermana no vuelvas a llamarme madre así que váyanse a vivir lejos de aquí Gulzun ellos vienen para acá han encontrado a Cera te mantendré al tanto por favor señora Nui usted sabe que no hay delito Cera ha escapado y con eso que hizo nos deshonró a todos nosotros por lo tanto la van a entregar para limpiar el honor de nuestra familia interesante la programación de la red Bolivisión usted no se la puede perder porque a partir de las 19 horas con 40 minutos se va a poder encontrar justamente la telenovela que hace un momento estamos viendo que es esposa joven luego viene el noticiero central y a las 22 horas Suleyman el Sultán así es no se olviden de las redes sociales por supuesto al día noticias SSZ y si quieren seguir la novela también de Suleyman el Sultán tienen que colocar Suleyman el Sultán guión Bolivisión y por supuesto que se va a enterar de todos los detalles inéditos de los actores actrices y escenario por supuesto y le cuento también que esposa joven ya tiene también una página donde usted puede ser seguidores y no hay que olvidarnos también porque hay que compartir diferentes informaciones en cuanto a los seguidores y les cuento que también se genera un debate así que muy interesante muy bien los reportes especiales datos del tiempo la coyuntura del país vamos a tenerla hoy en la noche y por supuesto que queremos sus opiniones un gusto compartir con ustedes punto final a las informaciones muchas gracias permiso de la noche y de la noche y de la noche